Los parásitos intestinales pueden ser más que un incómodo huésped en nuestro sistema digestivo, causan desde infecciones hasta obstrucciones intestinales. Por ello, es vital desparasitarse al menos dos veces al año para prevenir complicaciones y mantener nuestra salud. Mantener una higiene adecuada es esencial para evitar su transmisión. Entre los parásitos más comunes se encuentra la giardialamblia, que transmite la giardiasis provocando diarrea, calambres abdominales y cansancio extremo. Otro es el criptosporidio, causante de síntomas similares y la entamoeba histolítica, que puede generar amebiasis y abscesos hepáticos, transmitidos por agua contaminada. Para saber si tienes parásitos intestinales, debes estar atento a señales como dolor abdominal, diarrea, cansancio y pérdida de peso inexplicada. Estos parásitos pueden ser microscópicos o tan grandes como una tenia, que llega a medir hasta 2 metros. Pueden sobrevivir en superficies contaminadas y agua no tratada adecuadamente. No hay un medicamento universal contra todos los parásitos intestinales, pero el albendazol y el mebendazol son comúnmente prescritos y efectivos contra la mayoría de los parásitos comunes. Recuerda, la automedicación puede ser peligrosa. Consulta siempre a un médico para un diagnóstico y tratamiento adecuado de estos invasores.